¿La actuación de Tuba Büyüküstün está sobrevalorada o no? Tuba Büyüküstün, que ha estado frente al público con diferentes papeles en pantallas y salas de cine durante muchos años, es una estrella mundial. Es uno de los nombres más importantes que hacen que las series turcas se difundan en el extranjero. Tuba Büyüküstün, quien es recordada con los proyectos que interpretó y tiene millones de fanáticos, fue la actriz invitada en la serie de televisión Call My Manager. Sina Kologlu, una de las escritoras de Milliyet Katte, que escribió un artículo de evaluación sobre la serie transmitida por Star Televisión, utilizó una declaración controvertida para Tuba Büyüküstün. Al afirmar que Tuba Büyüküstün no considera que su actuación sea exagerada, el artículo de Sina Kologlu contiene una declaración controvertida. Sina Kologlu dio los siguientes detalles en su artículo. El primer episodio fue Tuba Büyüküstün. El papel de fue el actor estrella en el proyecto que pasó de la actuación local a la Universal. Actuar en la película James Bond está mirando una estética que él hará, de lo contrario será considerado viejo y no podrá asumir el papel. Los sueños se mezclan con la realidad. Incluso en casa, me pregunto si tal cosa le pasó a Tuba. Cuando me preguntaron, escuché muchos regaños, déjame decirte la verdad. Büyüküstün acepta ser estética para el papel, pero no tiene estética. No encuentro que su actuación sea exagerada, pero después de todo, se ha convertido en una estrella de la serie y tiene una reputación mundial. Y es importante que acepte interpretar el papel en esta producción. Porque se escondía en un proyecto y no aparecía. Es muy importante que Sina Kologlu, quien afirmó específicamente que Tuba Büyüküstün interpretó un escenario que se le dio y no tenía estética, afirmó que los nombres famosos que participaron en la serie de televisión Seart My Manager se interpretaron a sí mismos, pero el guión estaba escrito. Algunos espectadores pueden pensar que Tuba Büyüküstün la está interpretando y que lo que sucedió en la serie puede ser real. ¿Piensas que la actuación de Tuba Büyüküstün es exagerada o no? ¿Crees que el actor famoso es un buen actor o tiene una actuación promedio? Seguidores de decisiones. ¿Piensas que la actuación de Tuba Büyüküstün es un buen actor o duele? Gracias por ver el video.